Ahora pide perdón y márchate. Colorina. No sé cómo decirte, no sé. Yo sé cómo decirlo. Cuando la gente se ama, tiene una forma muy común de hablar. Así. No. Ya hablé demasiado. He pensado en nuestro hijo. Lo había olvidado. ¿A qué colegio inglés lo vamos a mandar? Colorina, por favor, tomemos esto en serio. ¿Crees que estar así es un chiste? Pues no le encuentro la gracia. Yo te prometí una solución. Y tú prometiste aceptarla. Las cosas han cambiado. Yo tengo un hijo. Y tú una esposa. Y yo a nadie. Mira. Yo no he venido a hablarte de mi esposa. Ni de mi familia. Hablaremos de nuestro hijo. Y hablaremos aunque estemos aquí parados toda la noche. Y Matías viene a sacarte con dos guaruras. Yo hago falta en el salón. Entonces falta en tu casa. Pero ¿por qué has cambiado? ¿Qué te dijo mi madre? Nada. No me estoy haciendo la valiente. Algo. Algo no marcha, Gustavo Adolfo. Y ningún mecánico en el mundo hace andar un auto sin motor. Pero ¿qué nos está fallando? Amor. Yo te doy amor. Tú... Tú solo lo recibes. Te ofrezco todo lo que pidas. Mira, he decidido darte todo lo mejor. Te irás a otro país. Llevarás dinero. Podrás trabajar. Y así educar a nuestro hijo. Pero ¿qué es lo que más quieres? Es que yo también tengo sentimientos. Una sola palabra. Háblame de amor. No me importa ni dinero ni nada parecido. Me sacrificaré por mi hijo tuyo y mío. Pero quiero ir a una palabra de amor. Nuestro hijo lo tendrá todo. Y quizás con los años. Háblame de mí. Dime que te gusto. Dime que me amas. Dime cualquier cosa, pero dímelo. No soy un mueble, ni me vendí por dinero. Háblame, dímelo. Yo te juro que haré lo que pidas. Pero dime una palabra de amor. Lo siento, Colorina. Pero yo amo profundamente a mi esposa. Lo siento, Colorina. Dime que me amas. Pero dímelo. Porque no soy un mueble, ni me vendí por dinero. Háblame, dímelo. Yo te juro que haré lo que tú me pidas, pero dime una. Una palabra de amor. Lo siento, Colorina. Pero yo amo profundamente a mi esposa. ¿Amas a tu esposa? Colorina, es un amor muy distinto. El amor es uno solo, con un hijo, con cien hijos. Y sin ningún hijo. ¿Amas a tu esposa? Sabes, nunca conocí a un hombre que dijera la verdad con tanta simpleza. Y que doliera tanto. Yo no he querido ofenderte. No. No me pidas perdón. Nunca más. ¿Podemos hablar de nuestro hijo? No. No hablemos más. ¿Amas a tu esposa? Todos tienen que amar a la esposa. Y tú más que nadie, porque es una enferma. Haces bien en quererla. Aunque me duela decirlo. Bueno, ya es hora de tu compromiso. Marcha, te gusta, Badolfo. Es que no hemos llegado a ninguna conclusión respecto a nuestro hijo. Ni llegaremos. Yo haré con él lo que crea conveniente. No. Es de los dos. ¿Por qué? Tú perteneces a tu mujer, lo acepto. La conociste antes. Y es una dama. Tú a ella. Y mi hijo a mí. A mí. Yo renuncio a tu amor. Y tú a tu hijo. Es como si los dos nos quedáramos con cada mitad. Yo no vine a dividir a mi hijo. ¿Por qué no? ¿No lo haces a gente que se divorcia y los hijos van de un lado a otro? Es lo mismo. El caballero y la mujer se separan. Es fácil. Adiós. Es que no puedo dejarte. Ay, Gustavo Adolfo. ¿Para qué? ¿Para qué? Estás obligado conmigo. Sé lo que soy. Y me lo digo todas las noches. No. No lo repitas tú. No. 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 Adiós, Gustavo Adolfo. No estoy enojada. No sé cómo decirlo, pero... Pero no voy a odiarte. De pronto he quedado sin fuerzas. Como sin vida. Me avergüenzo de no tener ni valor ni experiencia para ofrecerte una... Una solución más humana. No hace falta. Pero dile a tu gente que no vuelva a molestarme, que me deje sola. ¿Y qué vas a hacer con nuestro hijo? Tengo... ...de padre. No del hombre, no es así. Quiero saber qué será de él. Gustavo Adolfo. Mi primer amor fue hace 15 años. Y él me metió en esto. Otro que pudo ser un gran amor. Me dio esto. Y nunca lo sé. Mi padre... Mi padre nunca lo vi. ¡Nunca! Nunca me dijo hija. Un borracho perdido. Pero guardo su foto. Mi madre... Mi madre me echó de la casa a los 14 años. Me pegaba cuando se acordaba de mi padre. No le tuve afecto. Pero guardo su foto. Y de ti. Que te amo como mujer. Guardaré un hijo. No voy a abandonarlo. Yo sé que no lo harías. Entonces, márchate. Y dile a tu familia que no me moleste. Y a tu esposa. Tu esposa, dile... Dile que la envidio. Déjame sola. Te lo suplico. Tengo miedo de no dejarte ir. Te lo suplico, vete.